Yo represento la marca en mi rostro, la calle es mi vida, lo que yo controlo Es mi contorno, parte de mi cultura, mi vida, la calle y disfruto su esencia Yo represento la marca en mi rostro, la calle es mi vida, lo que yo controlo Es mi contorno, parte de mi cultura, mi vida, la calle y disfruto su esencia Representamos algo más que una marca, si uche es un estilo de vida que no se cambia Un jerolífico que me dice que haga que este sueño sucedió y don't stop para nada Y nos movemos en dos ruedas también, en patineta andamos y en el surfing también Estilos callejeros que no pueden ceder, si te hablamos de rap lo hacemos muy bien Es por eso que cuando peguemos era recio, rapear con mis carnales de verdad no tiene precio Dedicación al 24-7, este deporte no lo dentro, creo que será para siempre Snackback, risa con el sello que hace placa, con los elegidos un placer deportarla Ponte extremo porque así nosotros nos ponemos, ya no buscamos, sabemos lo que queremos Yo represento la marca en mi rostro, la calle es mi vida, lo que yo controlo Es mi contorno, parte de mi cultura, mi vida, la calle y disfruto su esencia Yo represento la marca en mi rostro, la calle es mi vida, lo que yo controlo Es mi contorno, parte de mi cultura, mi vida, la calle y disfruto su esencia Viajo con mis sueños metidos en la mochila, por eso me pongo mi intrucha, me pongo los guantes y las pilas Me pongo uchi, o sea que no tiro la toalla, aunque falta presupuesto Sobran agallas, rap en XL si preguntas la talla, somos inconfundibles como el aroma de playa Si ves, el símbolo maya que en mi pecho representa la batalla por mis sueños es un hecho No me quedo satisfecho con lo que hecho ando en acecho, de bajar una por una las estrellas a mi techo Me parece buena idea darle la vuelta al planeta, pero disfrutar el viaje más sobre mi bicicleta Llegaré a mi meta, aunque deba de usar trampas, pues la vida es de subidas y bajadas como rampas No me importa cuantas veces caiga, porque resisto, me visto con mi estilo de vida, después existo Yo represento la marca en mi rostro, la calle es mi vida, lo que yo controlo Es mi contorno, parte de mi cultura, mi vida, la calle y disfruto su esencia Yo represento la marca en mi rostro, la calle es mi vida, lo que yo controlo Es mi contorno, parte de mi cultura, mi vida, la calle y disfruto su esencia Me he visto a mi manera, no como otros quieran, solo soy reflejo de la vida callejera Me olvido de la vida y problemas de cartera, solo por gustos porque sudo mi playera Me he visto a mi manera, no como otros quieran, solo soy reflejo de la vida callejera Me olvido de la vida y problemas de cartera, solo por gustos porque sudo mi playera Me he visto a mi manera, no como otros quieran, solo soy reflejo de la vida callejera Olvido de la vida y problemas de cartera, solo por gustos porque sudo mi playera Visto a mi manera, no como otros quieran, solo soy reflejo de la vida callejera Olvido de la vida y problemas de cartera, solo por gustos porque sudo mi playera Uchi, vamos a darle la vuelta al mundo, sobre una tabla de surf Batineta o bicicleta, sobre ese instrumental Manténlo real Manténlo real